Directora del Conservatorio de Música de Hermanos Berzosa, Pedro Monti, que viene como músico, que va a participar en el concierto, pero también como representante de Músicos sin Fronteras, y Sausan, a ver cómo lo digo, Abu Asali, que también va a participar en el concierto como músico. El día 14 de abril tendremos un acontecimiento que es más que un concierto en nuestra ciudad. Me atrevo a decir que creo que es la primera vez que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento apoyó una actividad benéfica de este nivel, y de esta manera. Hablamos del concierto de la Ruta de la Dignidad de Gany Mirzo Bar. Desde el año 2014, Gany Mirzo colabora con casos de refugiados del Kurdistán, Chile, e Irak. Y en 2018 creó un centro musical en Singal, en el Kurdistán, e Irak, donde reciben clases de niños y niñas, personas adultas y víctimas de la guerra y el entendismo islámico. The dignity road concert, el concierto de la Ruta de la Dignidad, es un viaje de solidaridad por las músicas del Kurdistán, en el que Gany Mirzo Bar, con un estilo muy personal, une los sonidos y las músicas tradicionales de Oriente y Occidente. Desde la invasión de Isis y el secuestro de miles de mujeres yacidíes, Gany Mirzo intentó ayudarlas y así creó un centro en Singal, que es como un centro de la Ruta de la Ruta, donde conservan y aprenden su música, porque el Isis destruyó toda la vida cultural y musical, decapitando a muchos artistas. Estas mujeres que fueron tratadas como esclavas sexuales o esclavizadas, perseguidas y maltratadas por el Estado Islámico, después de sufrir el cautiverio y una vez liberadas, tienden que seguir enfrentándose a otros muchos obstáculos. Cuando regresan a sus lugares de origen, están destrozadas psicológicamente, porque no solo han sufrido violaciones y han sido esclavizadas, sino que también han presenciado como asesinaron a sus hijas y familias. Y muchas de estas mujeres les arrebataron a sus hijas, hijos, y a todas les robaron una parte muy importante de su futuro. Esta música tiene sobre todo raíces kurdas mezcladas con aires y toques flamencos, utilizando instrumentos como el ud, el muzuki, clarinete, saz, guitarra flamenca y percusión. Es un viaje de ida y vuelta a través de las músicas y melodías del Kurdistán, compuestas por Gany Mirzo, con esa idea de volver a las raíces y al mismo tiempo de estar presente. El grupo lo forman Gany Mirzo, Ud y Saz, Neila Pembey, voz y percusión, Juan José Berreda, guitarra flamenca, José Ant Martín, guitarra clásica y buzuki, y Francik Puig, clarinete, y Xavi García, percusión, y con Ubraín, Keiko, a la voz y el buzuki. Pero además vamos a contar con la colaboración de una gran música de descendencia en parte síntica, que ha formado parte del Observatorio de Música, y es Sao Sanabu Basali, que está aquí con nosotros, y se va a sumar tocando con la banda, y también Pedro Monti con su piano. Cristina Mirmejo no ha podido venir finalmente, pero participará en uno de los temas con su clase de danza contemporánea de la Escuela Esbelta. Todo esto tendrá lugar, como he comentado, el 14 de abril a las 8 en la Plaza Mayor, precisamente se proyectará el cortometraje Armonías para después de la guerra de Pablo Tosco y Miguel Roth en la sala Capitol a las 6 y media, con entrada libre hasta completar aforo. Un documental co-producido en España y Siria en 2019, con una duración de 26 minutos, que retrata las dolorosas consecuencias de la guerra y el conquistán siglo, pero también muestra el valor de quienes hacen renacer la esperanza a través del arte. Lo más especial de este proyecto es que vamos a recoger instrumentos para la gente, gente que tenga en sus casas y villanos de uso y que podrán donarlos para el galgo de instrumentos. Se recogerán desde hoy mismo y hasta el día del concierto en el Conservatorio de Música y en la Tienda de Instrumentos Pro Música aquí en Cáceres, pero también en Badajoz, a través de Telo Monti, en la sede de Músicos Sin Fronteras y seguramente también en Mérida, en el Conservatorio de Música. También el mismo día, a 14 del concierto, se podrán llevar a la Plaza Mayor, donde habrá un lugar para depositar estos instrumentos, que servirán para poder emprender nuevos proyectos como la Escuela de Calassoge y Centros Culturales en Campos de Reforbiadas. El envío a esos centros musicales del Kurdistán sirio, donde durante años la cultura kurda estuvo prohibida, lo realizaremos con la Mirzo Music Foundation y también con Sonrisas en Acción. Patricia Sierra, que es la presidenta de Sonrisas en Acción, no ha podido estar aquí hoy porque es en casa de viaje, pero me ha pedido que os hable en su voz. Desde ella, desde Sonrisas en Acción, dice que apoyan este proyecto tan bonito y especial también para ellas, ya que se trata de un proyecto con mujeres irianes refugiadas. Colaborarán con la logística y la recogida de instrumentos, su embalaje y su envío. Desde Sonrisas en Acción, apoyan todas las iniciativas que den visibilidad a la problemática humanitaria en campos de personas refugiadas. Y están muy felices e encantadas de recibir este concierto musical y por la dignidad en nuestra ciudad de Cáceres. Creemos que Cáceres, yo creo que Cáceres y Extremadura somos muy solidarios y por lo tanto invitamos a todos a revisar los baúles, los trasteros y compartirlos para la causa tan solidaria como es recuperar la cultura de un pueblo, las músicas, y por lo tanto su identidad. Y ahora Pedro Monti nos va a contar él en su relación como músicos y broteras y como músicos con este proyecto. Hola, buenos días. Bueno, primero felicitar al entrenamiento de Cáceres o con genera de escritura y a Fernanda por posibilitar este concierto y estar con este equipo solidario. Y bueno, es un honor para Extremadura contar con eventos de este tipo. Músicos Solidarios sin Fronteras de Cáceres y Presidente aquí en Extremadura es una organización algo fundamental que nació en Vitoria hace ya 25 años y su visión establece un compromiso solidario entre la música, los músicos y las personas solidarias con situaciones, espacios y instancias más desfavorecidas del mundo. Estamos desde el año 2000 realizando una ambiciosa campaña que tiene como objetivo difundir en el ámbito internacional la declaración de los derechos humanos y además que tenemos bajo el título no puede ser de otra manera de los derechos humanos por instrumentos por la serie de manos. Además de todo esto y esto realizado por todo el mundo estamos trabajando trabajando en la cooperativa El Recuerdo en Guatemala el proyecto El Malito en Pienfuegos Cuba el proyecto de inserción laboral en Egea de Guavista por la Escuela de Gruta en Cabo Verde. Todo como he dicho basado en entender los derechos humanos. Llegó a nosotros el proyecto a través de Gran Inipto en una zona de 20 medios como en el Cubistán Sirio en el que ya realizamos un banco de instrumentos para las actividades de música aquí en Rojava y en el Cubistán dirá con el Inipto Music Center con el estado de la diputante Fernanda en Canasode que atiende a mujeres acotadas violadas y torturadas por el Dax. Es un honor poder estar y colaborar desde Músicos Sin Fronteras además en el Cáceres que es el Frente Cultural y Musical de nuestra región y bueno desde aquí pues animar a todos a asistir al concierto y a adornar los instrumentos musicales que son salva vidas aquí en el centro que tiene Gani y que consideramos que todo lo que se ha cambiado la música por armas es lo que va a hacer que sea un mundo mejor un mundo más justo un mundo más humano un mundo más solidario así que en Arma Bellet tenemos que ir muy claro y que vamos a la que tenemos la plaza mayor ese día ese calor de la noche paso una palabra a González y a Sáuzón que también están apoyando ese proyecto hola buenas bueno yo como representante del Conservatorio de Música pues felicitar por supuesto al Ayuntamiento esta iniciativa porque bueno es fantástica de nuevo se pone en evidencia que la música es absolutamente necesaria para la creación de una identidad para la recuperación de esas culturas y sobre todo para la vida que es lo que lo que necesitamos un poco de luz toda esa oscuridad en la que nos estamos viendo inmersos y realmente estas iniciativas son son increíbles es verdad que el conservatorio se suma como a todo este tipo de actos solidarios y completamente claro a esto que tiene que ver con la música por nuestra parte pues quedaremos toda la difusión posible sobre todo porque bueno pues en Cáceres hay mucha música es verdad hay muchas familias que tendrán instrumentos en sus casas pero bueno es verdad que la comunidad educativa del conservatorio pues a lo mejor de una manera más directa puede que que tengan este tipo de material y por supuesto pues acudirán a la plaza mayor y lo donarán es cierto que el conservatorio vamos a recogerlo también los instrumentos en principio de la mañana pero bueno si alguien lo lleva por la tarde nosotros estamos abiertos todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 9 y media de la noche y nada más yo creo que bueno pues sobre todo que hable Samson que bueno el día yo creo que es un vínculo muy interesante en este proyecto la verdad que mil gracias a Fernanda y al Ayuntamiento de Cáceres porque yo siento que he cogido con muchísima ilusión este proyecto es maravilloso que hay gente que no sé por la música y sobre todo por recordar esos lugares que se están intentando recuperar de la guerra ya lo ha dicho ella que mi padre es sirio y además de una minoría étnica también los pueblos también han sufrido mucho y me pilla de cercas son seres humanos maravillosos porque yo me siento así y lo he vivido en casa y bueno el ISIS la guerra el terrorismo primero acabar con las personas y las que sobreviven pues ya no tienen libertad lo que pasa con las mujeres es tremendo y acaba con la cultura y la cultura y el conocimiento al final es lo que nos da libertad ¿no? de conocer que es lo que hay y mantener esta música viva y mantener nuestros monumentos el arte eso es lo que genera o lo que ayuda a que sigamos vivos ¿no? a que cada país cada región cada minoría tenga su cultura eso no puede faltar así que nada muy gracias por pelear por ello por recordarlo porque a veces se olvida un poco que ya parece que ha pasado una guerra y no ha pasado están intentando recuperarse y bueno como la música de allí es maravillosa y han quemado instrumentos y ellos viven son culturas que viven con la música día a día igual que todos o igual que nosotros pues yo también animo a toda Extremadura por favor nosotros tenemos alumnos en los observatorios que bueno pues que que tienen instrumentos más pequeños que ya no usan que están guardados y que cualquier cosa es válida que por favor pues ahí nos va nos va a ser de gran así que muchas gracias y a vosotros también muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.